hola qué tal soy maría y este es el canal donde os hablo de mis pasiones mis experiencias en fin compacto un poco mi vida con vosotros hoy os quiero hablar de la caja de relajación asperger vale es una caja de relajación de la que tuve conocimiento que bueno tuve tuve conocimiento que era una idea adecuada para la gente que somos asperger por ejemplo pues para relajarnos es como el que tiene un botiquín de primeros auxilios en este caso una caja de relajación de primeros auxilios o así pero sirve también para cualquier persona no hay que ser asperger para tener una cajita así me parece una idea he tenido un pequeño accidente se me ha caído un bote al suelo y se ha manchado el suelo luego lo limpio bien por donde iba es que no hay que ser asperger para para tener esta cajita como digo es una excelente idea para desestresarse y hay mucha gente estresada con ansiedad y con todo esto hoy en día en el mundo así que pues viene genial la cajita que yo me he hecho está en proceso iré sacando metiendo según vaya necesitando más cosas o unas cosas u otras y todo eso pero de momento os voy a enseñar lo que contiene para que os deis una idea de lo que podéis meter en esta en este tipo de cajas vale en primer lugar esta caja huele bien porque porque encontré este jabón de lavanda natural y vegetal este lo encontré en mercadona si no me equivoco y huele muy bien y ya no sé si sabéis que la lavanda es muy relajante así que pues me pareció una buena idea meterla en la cajita para que huela pues ya de por sí a relax no que más tengo este antifaz este es de luquiti tampoco estropeado pero bueno la idea es tener un antifaz pues para ponértelo y así podemos tener los ojos tapados en oscuridad total y relajarte y que puedes hacer al tiempo que te lo pones para relajarte más aún puedes tener yo tengo aquí una fundita que dentro tengo mis auriculares bueno uno de unos de ellos porque tengo varios estos son de sony va muy bien y no he metido porque no lo he encontrado pero lo ideal pues bueno que tengáis vuestro aparato de mp3 o lo que sea para que podáis para que podáis poneros vuestra música relajante favorita o cualquier cosa que relaje a mí por ejemplo pues curiosamente me relaja la música house la chilau también y el otro día fue el mercado medieval en mi pueblo y estaban tocando unos instrumentos muy curiosos les compré los cds a dos que una irlandesa que tocaba si no me equivoco el arpa céltica y es que no sé si lo estoy diciendo bien bueno cada dos dos instrumentos y era una música súper relajante esta música así medieval con instrumentos típicos es muy buena para eso y el otro instrumento era como una nave espacial así se tocaba percutiendo y era un sonido muy nótico pero no recuerdo el nombre tampoco de ese instrumento si me acuerdo dejaré el nombre de los instrumentos que eran por aquí por la cajita de descripción también vi cuencos tibetanos que el puede llenar de agua ponerles cosas y los vas tocando así con como un palito de madera y hacen un sonido súper hechizante pero eran carísimos pero también es una cosa que relaja muchísimo siguiendo con la caja que más tengo aquí pues bueno no es muy bonita esta y además es que ya la he gastado un poco es una vela esta es de ikea pero bueno la idea es que podáis encender una velita lo que no hay aquí incluidos son cerillas ni mechero pero se sobre entienden para que podáis relajaros más obviamente cuando pongáis la vela pues en ese momento no tenéis por qué llevar el antifaz que más pues en el caso de que simplemente queráis silencio silencio mirando esa luz de la velita o con el antifaz puesto pues tenéis esto podéis meterle tapones para aislaros del ruido y poder así relajaros más luego tengo también esto que es para dar masajes pero para dar masajes pues hay muchos tipos de están también las pelotitas de masaje y esto pues nada no tiene mayor ciencia que simplemente te lo vas pasando por el cuerpo y pues eso es muy relajante la idea es esa tener algo con lo que os podáis dar un automasaje para así poder relajaros otra cosa que me gustó aunque en realidad se la compré a mi hijo son estas pelotitas una es de goma y la otra es de plástico y cuando las bueno es que ahora no tengo donde tirarlas pero el sonido que hacen también me parece relajante cuando las botas contra algo que si pudiera no sé si os ha dicho es un poco la idea de como suenan pero de verdad os digo que me pareció relajante y luego pues las clásicas pelotitas estas las usé yo en el embarazo bueno las iba a usar lo cierto que en el parto la verdad que al final no las usé pero esa era la idea pero el caso es que relajando apretar pelotitas antiestrés se suele llamar y el otro día en una tienda que también tiene detalles muy kawaii muy chulos que es alejó compré como no vi pelotitas que era yo andaba buscando algo así compré esto es una banana vale es un poco raro pero pues pues si tú la aprietas así y también es muy relajante desestresante para liberar tensiones y pues forma parte ya de mi cajita de primeros auxilios relajantes y supongo que iré emitiendo más cosas ah he olvidado siempre podéis meter un libro de vuestro interés libros inspiradores hay montones yo he metido este que me llegó no hace mucho precisamente del álperger del álperger femenino que tiene unas fotos preciosas unas frases es muy inspirador y yo creo que es también relajante entonces por eso lo he visto adecuado para introducirlo en la cajita está un libro que os guste pues es otra forma de relajaros así que podéis ir metiendo según los leáis pues los sacáis metí eso metéis otro libro el siguiente y así es otra idea que también una cosa que me relaja a mí muchísimo son los vídeos pero claro no iba a meter aquí dentro vídeos pero quería añadirlo ya que estoy hablando de relajación los vídeos que hay por youtube de asmr poner a smr y buscáis el tipo de vídeos que hay que suelen basarse en sonidos relajantes un hablar pausado susurrados y pues vi esto no sé si está en concreto pero en alguno de los vídeos vi esta este cebillo que hace este este ruidito que a mí me parece relajante y también pues suelen hacer esto se llama tapín cuando hacen así contra algún objeto también tienen brasil que es cuando cuando hacen así con pues con estas brochas de maquillaje por ejemplo que hace como se hicieran así en la cara o frotan la brocha con algún objeto y también se produce un sonido muy chulo y bueno compré esto un poco con idea de hacer yo vídeos asmr pero realmente no tengo el micro adecuado para hacer ese tipo de vídeos no tengo el material que precisaría en realidad y no creo que pueda hacer gran cosa pero bueno me parecieron bonitos también así en rosa blanco están chulos y siempre me sirven para el maquillaje así que esto es lo que quería enseñaros hoy espero haberos dado ideas para relajaros como ya digo bueno en el caso del asperger la ansiedad es un rasgo distintivo de todos los asperger y aunque no seas asperger pues mucha gente por este mundo anda estresada si no es continuamente pues siempre esporádicamente pues nadie se libra del estrés así que es una buena idea creo yo tener una cajita un material que puedas usar en esos momentos en los que te sientes estresado así que un like si os ha gustado la idea compartir el vídeo con quien pensáis que le puede ayudar que está en un caso así y puede ser una idea útil para esa persona y aunque hace tiempo que no lo digo suscribiros al canal si no lo habéis hecho y ya no seguimos en contacto y nos vemos en el próximo vídeo un saludo Gracias por ver el video.